Las instituciones educativas vamos a terminar según el cronograma que se ha establecido para este colectivo 23-24, régimen de asistencia del ápago. Entonces, debemos terminar en las fechas y en los tiempos que se han manifestado y según las modalidades que en este caso se han adoptado este año. Por otra parte, el tema de las asistencias, aquí el registro de asistencia estará a cargo de la autoridad máxima. Y pueden ser ya sea el rector, el inspector, docentes, tutores o docentes de las asignaturas. Esto según pues también cómo se organiza la institución educativa y estará en función de los registros diarios internos. Para las personas que tienen dificultades de no conectividad, será a través de las actividades que se les asignen y en función del cronograma de actividades que con el docente o la docente van llevando. Y por último, las personas, porque también tenemos los casos de niños, niñas y adolescentes que no se conectan y llevan varios días sin conectarse. En esos casos, la invitación que salieron en las orientaciones de la semana pasada es que se conforme el proceso mediante un equipo interdisciplinario, tutor, profesional DS, autoridad educativa. Y se hagan los respectivos acercamientos con los representantes del estudiante que no ha podido presentarse a las clases, no ha reportado ya sea a nivel sincrónico su presencia. O tal vez a nivel del seguimiento del diseño de fichas o de instrucciones que hayamos nosotros diseñado para el proceso de aprendizaje en estos días de nuestros estudiantes. La junta de cursos puede registrar el tema del comportamiento en función de lo que hayamos visto a nivel de asistencia también. Para el sistema fiscal va a haber un periodo de registro e ingreso de notas. Desde el 5 de febrero va a haber un nuevo aplicativo que como Ministerio de Educación hemos venido construyendo. Y desde el 5 de febrero va a haber la asignación del distributivo en este sistema. Y a partir de eso va a haber un proceso escalonado de ingreso de datos. Con la finalidad también de que los docentes que comparten uno o más cursos, pues también tengan su proceso sistémico organizado para que ellos ingresen los datos. Pensando en ustedes, pues hemos diseñado este proceso escalonado de ingreso de información. Y también en el tema del comportamiento se ha puesto entre los criterios que sea en junta de cursos que se acentúen estos, la descripción cualitativa para el estudiante según su comportamiento. Ya hay un proceso que ha diseñado la subsecretaría para la innovación educativa y el buen vivir, que está fundamentado pues en un proceso que tenga retroalimentación. Tengo esta nota en comportamiento, pero en base o en función de qué. Entonces el comportamiento pues tiene que ser retroalimentado con los criterios de evaluación que en los lineamientos para la evaluación de comportamiento se han emitido. Y luego la evaluación psicopedagógica, como ustedes bien saben, desde la publicación del último reglamento, ha tomado o toma mayor importancia porque es un elemento clave en los niveles de inicial a elemental con la finalidad de que esto sea un soporte para la continuidad en el proceso de aprendizaje o para garantizar que el grupo de estudiantes pues refuerce ciertas destrezas que no ha alcanzado durante el año lectivo en curso. Entonces es importante que la evaluación cualitativa por cuestiones del sistema se ha diseñado una escala que en cierta manera resume o aterriza los descriptores que aparecen en la ley, que son destrezo de aprendizaje alcanzado, destrezo de aprendizaje en proceso de desarrollo, destrezo de aprendizaje iniciado. Estas grandes categorías o equivalencias para los niveles de inicial preparatoria elemental y para los que tienen evaluación cualitativa van a aterrizar a través de estas variables, a más, a menos. Dentro de los lineamientos les hemos puesto unos criterios de evaluación para cuándo es a más, cuándo es a menos y lo hemos hecho a modo de rúbrica. Una de las cosas principales es que las asignaturas de orientación vocacional, acompañamiento integral en el aula y animación a la lectura no forman parte del proceso de promoción. Ellos se registran con estas escalas cualitativas, se retroalimenta a los estudiantes en función de su desempeño, pero no tienen un peso dentro del proceso de formación. Esto especialmente para las escuelas fiscales y el sistema donde van a ingresar ustedes las notas. También vamos a ingresar las notas de estas que estoy mencionando. Repito, animación a la lectura, orientación vocacional y acompañamiento integral en el aula, pero estas no repercuten en el proceso de promoción. Las otras asignaturas que se detallan dentro de los documentos y acuerdos, sí, como por ejemplo, educación física, educación cultural y artística, filosofía en el caso de bachillerato, educación para la ciudadanía. En estas sí se valorará también cualitativamente y repercutirán dentro del proceso de la promoción. Pueden ver en pantalla el tema de media. Aparecen algunos términos dentro del proceso de evaluación en el 063A, como es el tema de nota trimestral, ponderación, proyecto final, proyecto del año electivo, perdón, promedio del año electivo y promedio general. En este caso, para el cálculo de las notas, el cálculo del supletorio, tomamos en cuenta la ponderación. La suma de las ponderaciones nos va a dar el promedio del año electivo. Y el promedio general, cuando sea inferior a 7, nos está diciendo que hay una alerta y que hay estudiantes que en alguna de las asignaturas tienen que realizar un proceso de acompañamiento para la prueba supletorio. Ya, tomando en cuenta que el supletorio viene con la fase de recuperación o preparación para el supletorio y la evaluación supletoria. Si el estudiante, en el caso de que sea inferior a 7 en el proceso de evaluación supletoria, lamentablemente le tocará repetir el año en el caso de alguna de las asignaturas que sean inferior a 7. Para centrar más este tema de la promoción, existe una promoción automática que en el caso de inicial, preparatoria y elemental, una vez tenga los puntajes mayores a 7, pues automáticamente él tranquila y automáticamente pasa al nivel siguiente. En el caso de una promoción directa para medio superior, es cuando él o ella hayan alcanzado su nota mayor a 7, pues pasan directamente. En el caso de, después de la evaluación supletoria, en el caso de superior y bachillerato, el estudiante obtiene un promedio mayor a 7, un resultado promedio mayor a 7 en las asignaturas en las que está con problemas de desarrollo de destreza. Entonces, una vez que tiene la evaluación mayor a 7, pues los resultados mayores a 7 pasan automáticamente. Pero, sin embargo, la evaluación supletoria, cuando el estudiante tiene menos de 7 en el promedio general ponderado, en el caso de media sobre todo se aplica a este tema, cuando en el caso de media el estudiante tiene un promedio menor a 7 que les decía hace un rato, pues pasaría a supletorio. Y en cada asignatura, si los resultados son menores a 7 en el promedio final, pues superior y bachillerato pasaría en el supletorio. Una repitencia o repetir año directamente es cuando el estudiante tiene menos de 4 puntos en el promedio de cada asignatura, este en superior y bachillerato. Y en el caso de media, cuando el estudiante, pues superior y bachillerato también, cuando el estudiante tenga una nota menor a 7 en su prueba supletoria final, también estaría para la repitencia de ese año lectivo. Gracias.